Yo espero que a mí me hagan un programa entero con Johnny Ventura un día, eh. Te vas a salvar porque dijiste Johnny, y tú sabes que nadie te va a responder. Ay, 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 3100 puntos los esposos. Versus, y las esposas, 5100 puntos. Siempre empatamos, le dimos, le damos y siempre le ganamos. Nunca he ganado tanto por eso. Él es como un ex-Landers y el vecino de Homero. Ay, señores, vamos a hablar de divorciados, ahora vamos a hablar de divorciados. ¿Qué fecha? ¿De qué se trata? Vámonos contigo primero, Luis. Ok, díamelo, estoy listo. Dale, Luis, háblame de divorciados. Bueno, divorciados, vamos a estar presentándonos a partir del 19 de septiembre hasta el 22 de septiembre en la sala. En la Escuela de Bellas Artes. En la Escuela de Bellas Artes, el Parque Iberoamericano, el Parque de la Luce. En la Manuel Rueda, Escuela de Bellas Artes. Exacto, en la sala Manuel Rueda del 19 al 22 de septiembre, para público mayor de 15 años en adelante, una musical original en todos los sentidos, las canciones, las letras, la historia, los personajes, todo completamente dominicano. Que apero, que apero, que apero. ¿Quién dirige? ¿Cómo va, Axel? Dígame, profesor, dirige el panda que anda y Rosa Aurora. Sí, y Rosa mía. Que ya tiene un historial bacano, hicieron gordos, antes se hicieron club y la boleta a la venta. Pero tú vienes siendo como lo que era Penélope Cruz para Almodóvar, vienes siendo tú para el panda y Rosa Aurora. ¿Cómo va, Axel? No, no, tú eres de Antonio Banderas. De Antonio Banderas. De 32. De 32. Y la boleta a la venta en Huelva, importante. En Huelva, a ti que sí. Y compren con tiempo que ya está soldado. Estamos soldados el primer día. Ya arrancaron. Soldados. Bárbaro. 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 Qué fuerte. De qué que se trata, divorciado, dame un. Bueno, es de las situaciones que se presentan en la vida del matrimonio. Bobo. Entonces. Bobo. Bobo. Entonces. Ya por ahí tú arrancas. Yo soy el amor hecho persona. Toma. La muestra. Yo soy el amor hecho persona. Personajes, los personajes, el personaje más te gusta. Yo interpreto a la esposa en una de las etapas del matrimonio y puedes, pueden encontrar su boleta con tiempo, comprenla en WEPA tickets. Vamos a tener personajes de el esposo, de la esposa y los sentimientos que nos acompañan a contar esta historia de amor y desamor en esta comedia musical que se llama Divorciado. Y quiénes más faltan? Aunque no estaba aquí hoy. Pero falta ¿sabes? Alifax. ¿Faltan otros sentimientos? Bueno Juanma y yo compartimos, no personaje, pero compartimos sentimientos, sentimientos. Exacto. Somos dos sentimientos diferentes. Eso en total somos cinco sentimientos. Qué loco. ¿Cuáles son los sentimientos? Los sentimientos. Los sentimientos son melancolía, seguridad. Ay, qué lindo, yo he vivido todo. Optimismo, optimismo y optimismo. Usted no lo conoce, yo soy sentimiento encontrado. No, no, hay mucho. El optimismo es el optimismo. Hay muchos sentimientos encontrados. Literalmente. Y para el libro, Irving, hablaron con Lisbeth, como sabía un poco de divorcio. ¡ÁXEL! 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 Solo funciona para que ella lo dice. Ella me dio por Guastan y Rosa Aurora. La escribieron el panda Rosa Aurora, Nicolás Hernández, que también fue parte de la música. Laura Leclerc. Leclerc, en la música también está Laura Leclerc, Alejandro Espino. ¿Qué sentimientos? Pero fue un trabajo de grupo. O sea, ellos sacaron un grupo para hablar del divorcio, para tener cosas reales en nuestro país, que fueran pinceladas, que todo el mundo dijera, ¡ah! Me tocó. ¡Ah! Pero un beso para Laurita Leclerc. Laurita, te quiero, te adoro mucho. Yo creo que Gris es melancolía. No, yo pensé lo mismo. No, él fuera como tolerancia. Gris puede ser melancolía. Gris puede ser como tolerancia, una cosa así. Perseverancia. Melancolía o intensidad. Mira, Paula, no intensidad. Mira, ¿sabes qué yo iba a decir? Como que Paula representa la parte del matrimonio donde tú como que haces cosas lindas, como planchar una camisa columbia que no se plancha y se quema. ¿Quieren ver si lo quieres saber? Puedes ir a ver la obra. ¿A partir de cuándo? A partir del 19 de septiembre en la sala Manuel Rueda del Parque Iberoamericano. ¡Ay, Bobo! Presten atención, nos vamos todos a la vez. Tienen que responder en sus pizarras. Por 500 puntos, cada respuesta correcta. Súbela, súbela, súbela. Dice así. Bien. Súbela, chale. Son muchas las celebridades que han optado por divorciarse en nuestro país. Por ser un proceso más breve y fácil del que se realiza en otros países. Una de ellas fue Marc Anthony y Dayanara Torres. Entre muchas otras parejas famosas. ¿Esto es falso o verdadero? ¡Tiempo! Vamos a ver. Cuando tengan su respuesta correcta, por favor. ¡Adelante, profesor! ¡Verdadero! ¡Llamado! ¡Verdadero! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto! Dice así. El divorcio de esta pareja. Lo vamos a cambiar. ¿El qué? Se vayan a divorciar para otro país. ¡Vamos a divorciar para otro país! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí vino hasta Tyson! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Elvis Presley. ¡Muy bien! Nos referimos a Jeff Bezos, Tiger Woods o Mel Gibson. Es tan caro. Cualquiera, cualquiera, mira ahí. ¿Estamos listos? Wow. Arrollamos ahí. Terrible, terrible. ¿Y el tiempo? ¿Y el tiempo? ¿Ya? ¿Tiempo? Vamos a ver, adelante, tía Mau. Mr. Jeff Bezos. Adelante, profesor. Tiger Woods. Jeff Bezos. Uy, señores, pero su ex esposa se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo, porque él dejó nada más y nada menos el 4% de las ventas de Amazon. Ya lo sabes. 4. Lo liquidó. Esa león. Esa león para siempre, para siempre, para siempre, 4% de la ganancia de Amazon. Es un 4 no es nada para él, eso no es nada. No, usted no sabe, profesor, porque a lo mejor, porque a la mujer hay que darle también su mérito. A lo mejor cuando ese tipo estaba tumbado, estaba botado a la casa, esta mujer era quien le hacía su cenita, para que sepa. O cuando estaba en el pie, y le daba masaje en los pies también. Hay mujeres que no se merecen, pero hay mujeres que sí, que se han bajado para la riqueza del hombre también. Un aplauso ahí, pero para mujeres que se lo merecen. Claro. Pues eso es lo que él está diciendo. Si hay algunas, tengo una. Ya mi hermano, ya. Ya. Está molesto. Está molesto. Lo tienes colgado del alma. Quien tiró ni una pelota a la muchacha. Le cuidó los hijos. Es verdad, y tuvo que darle muro. La primera que fue en cualquier lugar. ¿Qué? Ah, sí, no lo veo. Y el que tiró pajón fue él. No, le está tirando como con el 42 años. No, no, le dejó tal play a ella. Dice así, pregunta número 3. ¿Cuántos días después de haberse casado por primera vez se divorció Britney Spears? No hay opciones, no hay opciones, pero no hay opciones. No, no hay opciones. ¿Cuántos días después de haberse casado por primera vez se divorció Britney? ¿Quiere, profe? Yo creo que fue eso. No, no maltrate a mí. Creo. Qué río. Yo me caso conmigo. No, no. Yo seguro. No, hombre. Tu esquivo, papá, si ganamos, ganamos y peleamos, perdemos. No, mamá. Señor juez, ¿todo bien? No, hombre. ¡Ven, ven! Está en melancolía. Ay, 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 ay. Adelante, profesor. Yo creo. Un día duro esa usadora. Un día? ¿Cómo que un día? La respuesta está justo en el centro de ustedes. ¡Diez! 55 horas. 48 horas. ¿Qué le pasó? Se cansó. 55 horas está más cerca del uno, ¿eh? ¿Estamos cerca del uno? Era exacto, era exacto, era exacto, era exacto, era exacto. No, pero qué barbaridad. Que usted me iba a decir que era exacto, que no era ni... Dos días. No era el cercano, no. Pregunta número cuatro. Espérate, espérate. Momento, momento. Pero él picó algo, seguro que no. Le tocó algo, le tocó algo. Pero son cinco meses. Sí, sí. Pero yo era un cuatro, un cuatro, un cuatro, un cuatro. Pero vieron su menudito a él. Dice así. Oh, baby, baby. Pregunta número cuatro. Hay parejas que hacen acuerdos prenupciales que llaman la atención. Tal es el caso de Beyoncé y Jay-Z. Correcto. Según el acuerdo, en caso de divorcio, él debe pagarle, entre otras cosas, por cada hijo procreado en el matrimonio. ¿De cuánto creen ustedes que fue el acuerdo? El que más se acerque, ahí sí gana. Cree. Bien. Están en un rango, por lo menos. Ay, madre. Porque hay mucho dinero. ¿Por cada hijo? ¿Cuál es el acuerdo de Google? 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 Ah, pero él tiene más cuartos que ella. ¿Por cada hijo? ¿Por cada hijo? Sí. Estamos hablando de dólares. No, todavía no. No, pero tiene un acuerdo prenucial. ¿Cómo todavía no lo decrete? Un acuerdo prenucial. De dólares, estamos hablando. No, el acuerdo más fuerte, a ver si no está aquí. El acuerdo más fuerte fue el de Catherine Zeta y Michael Dubro. ¿Seguras? Que por cada infidelidad... Espera, yo siento que se vean así. No, yo no sé, porque nunca se supo. Gracias a Dios. ¿Se quitó así? ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo? Ve cogiendo por si acaso, profesor, claro. ¿Por sospecha? Ah, sí, porque descubrilo, no es que lo haga. Por cada infidelidad que le descubría, él tenía que darle 5 millones de dólares a Catherine Zeta y Michael Dubro. Sí, pero lo perdonaba. Sí, que no, después de esos 5 millones... A mí hay que perdonarme. Si yo doy 10 millones alante, a mí hay que perdonarme dos. No se incentiva eso en este programa. Yo no lo estoy incentivando, estoy hablando de la realidad, amiga. ¿Cuál realidad? Busque su pizarra. Dale, agárrame dos ahí. Sí, exacto. Toma esos 10 millones, agárrame dos ahí. Vamos a ver. Eso es mucho dinero. Adelante, Albert. Adelante, Albert. 50 millones de dólares. Adelante, tía Mau. Un 10, un 10 millones. La respuesta era el que más se acerque. Por hijo, 10 millones por hijo. Ganaron las esposas. Que fueron las esposas ahí. Pero al barato. Otra pregunta. Pregunta número 5. La pregunta número 5 viene después de la pausa. Yo hago naciendo aquí por eso. ¿Para qué, profesor? Usted nunca se va a divorciar. Tenga elzendo muy rato, mi tierra puede pasar. ¡Vamos! Y nada con un priseón Y nada con un priseón